Música Lucha libre entre nosotros, nos encontramos muy contentos y muy felices de tener un gran invitado como lo es Dulce Canela Por primera vez en Toluca, bienvenido, como el recibimiento de la gente increíble Oye, sí, es mi primera vez, y en Toluca también Y también, y en Lucha libre entre nosotros, también Sí, también porque, pues bueno, no había venido, no me había tocado la oportunidad, pero hasta ahorita Y fíjate que la gente, pues a pesar de que no ganamos esta noche, nos aplaudió y nos gritó la gente A pesar de que también hamburguesa y Caris la momia tienen su público, pero se vio que el público nos apoyó más a nosotras Pero pues bueno, no pasa nada, fue noche de ellos, así fue Y haciendo una pareja también, el gran regreso de Mamba que tenemos aquí en Toluca Después de la lesión que sufre, y pues incluyéndote ya de lleno también en el Imperio de las Xotas Una cuarteta que viene para hacer escándalo, ¿no? Ay, sí, fíjate que ya con el regreso de Mamba, que ahorita estamos trabajando, ya llevamos dos semanas Juntas trabajando de parejas y todo eso, este, y toda esta gira lo que viene siendo viernes, sábado y domingo Vamos a estar trabajando juntas, y hay nuevo chisme, que ya se los quiero contar, pero no me deja Pero pues bueno, mira, este regreso de ella fue algo muy espectacular, que la verdad Seguimos dando de qué hablar, el Imperio de las Xotas, este, sí, seguimos dando de qué hablar Seguimos enfrentándonos a quien sea, y pues bueno, prepárense porque también viene la gira Muy, muy padriones en octubre, que es allá por Sinaloa, en Culiacán y Mazatlán Que vamos a las cuatro, por fin las cuatro, ya nos vamos a presentar ya en estas grandes giras Y pues bueno, pues a demostrar de qué estamos hechas las Xotas Sí, no se había podido dar por lo de Mamba, pero pues ahora ya las cuatro Y creo que van a reventar en donde se presenten, porque lo vimos hace unas semanas Que vinieron Jessy y este Diva, de manera independiente Y pues esta noche ustedes aquí, creo que son la sensación del momento Pues sí, mira, pues qué te puedo decir, este, yo sé que a la gente le va a encantar Vernos a las cuatro juntas, ya por fin A lo mejor el privilegio que va a tener primero y que va a gozar es la gente de Sinaloa Pero yo sé que después de ahí, a las más partes vamos a andar yendo juntos ¿Hay algún campeonato que les gustaría tener, por el que les gustaría competir? Bueno, pues la verdad, este, ahorita no hemos pensado mucho en hecho Sino que hemos pensado mucho salir más en la flota de las cuatro Es lo que estamos haciendo Y pues quiero decirles que mi chiquita... ¡Cállate! ¡Era de signo libre! ¡No lloré! Bueno, pues yo digo aquí que si, pues... ¡Ay! ¡Cállate! Ya Pues es que... ¡Tiene novio nuevo! Pero pues quiero decirles que disfruten tanto la gira con nosotros Próximamente cuando... ¡Y qué, vamos a ver ya a las cuatro! ¡Ya! ¡Ya cállate, Piero! Bueno ¿O quieres que diga que Mamba tiene novio nuevo? ¡Ay, perdón! ¡Ya nos dio una exclusiva Dulce Canela sin querer! ¡Ay, se me salió! Bueno, pues ya ni modo No, 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 ya, sí con eso, con eso ya Pues ni modo Te agradecemos mucho Dulce Canela Bienvenida una vez más a Toluca Y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que te tenemos aquí Pues espero venir otra vez más seguido Yo sé que sí voy a venir más seguido A ver si consigo... No, 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 no consigo, no Iba a decirle a ver si consigo novio Pero no, no me acordaba que yo ya tengo mi tarróncito de azúcar ¡Ah, muy bien! Ya no puedo yo Ya no puedo, mis amores Ya estoy comprometido y pues ya Está apartado y pues... Mamá, se me salió Sí, se me salió, güey Es que Piero me hizo enojar y dije Ya, mamá tiene novio nuevo ¿Qué? No voy a decirlo ni modo Así despedimos, amigos, de Lucha Libre entre nosotros Sí, mi amor, cuídate mucho, ¿eh? Igual tú ¡Libra!